Un costarricense fue detenido por oficiales de la Policía Profesional de Migración durante un control de carretera realizado en Ciudad Neili, por encontrarse realizando el traslado de dos personas extranjeras en condición irregular. El hombre habría solicitado el pago de 40 dólares por cada persona trasladada, razón por la cual Migración procedió a coordinar la detención de la persona con la Fiscalía de Corredores por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, se realizó el respectivo rechazo de las personas extranjeras. La persona detenida fue puesta a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes y los nicaragüenses van a ser rechazados en los próximos minutos. En el 2021, 87 personas han sido detenidas por este delito, exponiéndose a una pena de dos a ocho años de prisión. Este delito concierne a quien conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos o alterados. La Policía Profesional de Migración trabaja arduamente para detener este delito. También se hace el llamado a las personas extranjeras para evitar exponerse a este tipo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad. Gracias por ver el video.